¡Hola chicos! Vamos a aprender las partes del cuerpo con esta canción. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Y ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Tobillos, codos, pies y manos, pies y manos. Tobillos, codos, pies y manos. Pies y manos, caderas. Pelo, dedos y barbilla. Tobillos, codos, pies y manos, pies y manos. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¿Os ha gustado? ¡Volveremos pronto!